El gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa solicitó un nuevo permiso por 180 días al Congreso del Estado para recuperarse de la enfermedad que lo aqueja y regresar al pleno de sus funciones constitucionales. Según los argumentos que expuso a los legisladores, el documento llegó a las 12.35 al Poder Legislativo. Los legisladores del PRI dijeron que no habrá inconveniente de aprobar el nuevo permiso por 180 días que solicitó este jueves el gobernador de Michoacán con licencia Fausto Vallejo Figueroa al Congreso del Estado. Externaron que tampoco habrá objeciones para ratificar a Jesús Reina como gobernador interino, así lo expuso el diputado Marco Trejo. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, se negó a hacer declaraciones sobre la solicitud de licencia hasta que el documento estuviera en manos del Poder Legislativo para evitar una situación mediática que mal informe a la población sobre el estado actual del gobierno. Con la entrega de cinco vehículos compactos y dos camionetas cuyo valor supera a un millón de pesos, el Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Michael Arreola Peñalosa, puso en marcha en Morelia la Brigada de Emergencia Sanitaria, que estará integrada por 35 trabajadores de la Direpris y ocho jurisdicciones sanitarias de Michoacán. Durante el arranque de la Brigada de Emergencia Sanitaria, que empezó el titular de la COFEPRIS, Michael Arreola, fueron entregados dos kits radiológicos con un costo de $250,000. Cada equipo es capaz de medir cualquier fuga de radiación de los 280 centros que utilizan radiación en los estados, es decir, gabinetes de rayos X, tomógrafos, mastógrafos y otros capaces de medir densidad, o sea, para la detención de osteoporosis. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 18 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 25 grados, con altas posibilidades de lluvias por la tarde-noche. La onda tropical número 8 se alejó del país, pero se mantiene en un canal de baja presión concentrado en el noroeste, propiciando lluvias de moderadas a fuertes en la zona.